Nosotros teníamos otro tipo de servicio similar a los Uber, con carros nuevos, climatizados, respetando la tarifa del Instituto del Transporte y conductores con cursos de manejo y de derechos humanos para el respeto al usuario. Adalberto Estrada Casanova, presidente de los conocidos Minitaxis Ecológicos, señaló que desde hace 22 años, 65 integrantes de la Organización Autotransporte de Bienes y Servicios Ecológicos MINIS esperan que el Instituto Estatal del Transporte de Campeche les entregue sus concesiones para que se conviertan en un servicio más para el municipio de Carmen, pero hasta ahora todo ha quedado en promesas. Confiaron en que con la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad, esta vez la promesa de ejercer un compromiso no cumplido y se convierte en una realidad para los socios, quienes aspiran a ser una justa competencia para el monopolio que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Volante. Nosotros estamos esperando ya que del 2001 tenemos pagadas 65 concesiones, que somos 65 asociados y estamos en espera de eso. Sí, pero ¿hay posibilidades de que puedan ingresar para el próximo año? Pues esperemos que sí, que se cumpla lo prometido y que el próximo año nos den la oportunidad de dar el servicio de taxi aquí en la isla.